Viajando en el bus Fui compañero en su asiento y así la fui conociendo de Caracas a Guayana, viajando en el bus Y así me le fui metiendo, señorita me presento un cantor de la sabana, y que cantas tú No se lo dice mi acento, yo vengo del llano adentro música de tierra llana, viajando en el bus La invité a tomar refresco cuando el bus hasta el trayecto hizo su primera escala Ahí fue que vino lo bueno, me pregunto si era ajeno le dije, pero que nada, en 28 años que tengo únicamente mis dueños han sido mi papá y mi mamá y eso que por mi trabajo se me presentan por gajos y muchas se me regalan pero yo no ando metiéndome en camisas de once varas Entrecortado me dijo, como te saldrán los hijos enrasados con Guayana, me gustan tus ojos negros tu porte de hombre tan tierno si en realidad te gustara yo tengo un novio de un pata y le voy a cortar las patas es mentiroso con ganas, él me enamoro a sí mismo y tiene unas hijas regabadas Se me entregó por completo, me dijo mira el momento que lleguemos a Guayana, llegarás a mi aposento yo tengo un apartamento, cerca de las cuarenta y tantas sé que me dijo en San Félix, porque hubo un escarapel en la segunda parada que si no fuera cantando, por Dios que no cuento nada resulta que el autobús iba a fallo en pasajeros porque era una fecha mala se metió a Puerto La Cruz, sabiendo el chofer del bus que allí no tienen parada madre por la Santa Cruz cuando prendieron la lupa que algunos embarcaran eran cuatro de mis hijos que se metían con la mamá bendición mi papayito los niños pegaban gritos, que alegría que te mirara mi mamá nos había dicho que venías el veinticinco por eso es que esta semana nos lleva para Bolívar y allí con mi tía Cristina vamos a la gran sabana y menos mal que no me hablaba con esa Porto Cruzana Bienvenidos a Bolívar, todo pasó y enseguida arrancamos pa' Guayana me dijo por qué vas mudo le comió la lengua a un burro que ya no prometes nada las mentiras que me has dicho se las metes a tus hijos, a tu papá y a tu hermana si acaso la tienes viva se las metes a tu la azúcar si esta cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!